El gas Y esto es tuyo Pepito Galicia Con coffee, bailalo Esto es la cumbia, la cumbia del gasero Que hoy contento les vende su gas Allí en mi pueblo todos quieren serlo Es una profesión como no hay otra igual Su tanque lleno siempre le daremos Todos con una buena atención Y para un gasero yo se lo aseguro Que andar en su pipa no hay nada mejor Ya llegó el gasero Ya llegó el del gas Saldose a pedirlo No lo piensen más Ya llegó el gasero Ya llegó el del gas Contrato excelente Les atenderá Pero mira como viene ahí Juanito Montes con el chorrito O Don Concho Ah no, pero ese es cilindrero Esto es la cumbia, la cumbia del gasero Que hoy contento les vende su gas Allí en mi pueblo todos quieren serlo Es una profesión como no hay otra igual Su tanque lleno siempre le daremos Todos con una buena atención Para un gasero Para un gasero yo se lo aseguro Para un gasero yo se lo aseguro Que andar en su pipa no hay nada mejor Ya llegó el gasero Ya llegó el del gas Saldose a pedirlo No lo piensen más Ya llegó el gasero Ya llegó el del gas Contrato excelente Les atenderá Y eso va Con muchísimo cariño Para todos los gaseros De mi pueblo San Lorenzo Chimalpa De su grupo consentido Trompiválgalo papá Y pa' que lo baile rico Todos los gaseros De San Buenaventura Y Zafaluca Sabroso Ya llegó el gasero Ya llegó el del gas Saldose a pedirlo No lo piensen más Ya llegó el gasero Ya llegó el del gas Contrato excelente Les atenderá Yo no sé si es mejor El Reyes O el Global Pero ninguno De los dos Nos roban Gózalo sabroso Blanco Rivera